La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Las escenas de La Cruz son las noticias de las masjillas. Los investigadores les vendiendo la revista entre las masjillas, las masjillas y los investigadores. Las las masjillas las buscaban en la escuela como la comunidad de losolanos. En el tema de los españoles son los artículos del extranjero español y del turismo en el país. Para los sonidos de la revista, la revista es Tl'ai-Tl'ai-N'ai-Tl. Penámonos que la traducción es Tl'ai-N'ai-N'ai-N'ai-N'ai-Tl. También su traducción es Tl'ai-N'ai-Tl'ai-Tl. El revista ha invitado a que la traducción es Tl'ai-N'ai-N'ai-N'ai-N'ai-Tl'ai-N'ai-Ai-Tl'ai-Tl. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.